En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Chagoya, nos mencionó las expectativas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las expectativas son superar lo que hicimos en Mayagüez, aunque yo te voy a decir una cosa, ahorita el nivel competitivo en todo el continente americano es super mayor al de Mayagüez, ahorita Venezuela, lo que es Puerto Rico, lo que es Nicaragua, todos los países de Centroamérica están teniendo resultados tremendos, lo tuvimos apenas en un campeonato Panamericano en Aguascalientes también, donde vienen muy fuertes, nosotros por eso, nuestra velocista Daniela Garciola la tenemos ahorita en Suiza, la tenemos concentrada en Suiza para que llegue a dar un buen resultado en Centroamericano, con Daniela esperamos dos o tres medallas de oro. El ciclista ojaqueño Alberto Iván Covarrubias estará como suplente en los Juegos de Veracruz, pero aún tiene la oportunidad de ser titular si mejora su participación en las competencias. Donde no está contemplado ahorita el ojaqueño Iván, Iván Trabajal, ojalá él dé los resultados que estamos esperando en nuestros últimos eventos selectivos para poder contemplarlo. Ahorita él está contemplado como corredor suplente, en lo que se refiere a la selección mexicana. Hay corredores que desafortunadamente a Iván no ha estado regularmente en el proceso y los corredores que han estado están muy por encima de él. El presidente mencionó que para dichos juegos se espera superar las 16 medallas de la edición anterior, así como obtener las medallas de oro. ¿Quién es el rival a veces? Ahorita por lógica Colombia, es el superpoderoso ahorita, no solamente en el continente americano, sino a nivel mundial. Colombia ahorita, por si ustedes no lo saben, o si lo saben, pues son periodistas, no deben de saber que Colombia está haciendo una inversión tremenda en lo que es el ciclismo. El deporte número uno en Colombia es el ciclismo. El presidente de la República y Colombia dio la orden que fuera presupuesto del fútbol, todo es al ciclismo. Yo creo que nosotros estamos esperando un buen resultado de estos centroamericanos para así poder apoyar más a nuestras selecciones y poder tener, es nuestra idea y nuestra ilusión, tener un equipo profesional que esté en guiros de Italia, en vueltas España, en Tour de Francia. Yo creo que tenemos que ir poco a poco, primero a ser un equipo continental, después llevarlo a Pro Tour y después llevarlo ya a las grandes líneas, ojalá lo ponen. Por último, mencionó que el rival a vencer será la selección de Colombia por la gran inversión que ha hecho al ciclismo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.